El Rewind WTF Es la hora del Rewind Si yo controla el Rewind propondria Fortnite y que lo editara Alec Molon Que guay tio, mola porque es igual que el Rewind este americano El fondo Andorrita Máquina El Lodito de verdad? No No creo Espera tio, no metieron esta cancion del Rewind tio What the fuck? El Rewind original Este se supone que es ninja chavales Por que parece marge simpson El Rewind 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 ¿Dónde estoy? ¡Este tiene las luces, chavales! Yo tengo que poner las pilas al mío, tío, porque si no... ¡Dios! ¡Divignatius! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Me perdona, se ha espalado, se pido perdón de la única... Ay, 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 ay! No, papá... Un poco más el rollo de ese bebé, tío. ¡F, chavales! ¡F en el chat! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Antes de empezar a comentar, quiero recalcar otra vez que lo que va a probar son pizzas precocinadas, con lo cual... ¡Esto no tiene consistencia! Un, tres. ¡Esto no tiene consistencia! ¡Esto no tiene consistencia! ¡Esto no tiene consistencia! No logro entender cómo los cojones. Empezar el servicio y lo primero... Oh, shit, eh? Rubius Fields, Rubius Fields en el chat. Alright, I'm gonna talk to him. Nice! ¡Amosetar los Simpsons! ¡Amosetar los Simpsons! ¡Amosetar los Simpsons! ¡Amosetar los Simpsons! ¡Mierda! ¡Sábado Raya, tío! ¡Tiene que salir Sábado Raya! ¡Tiene que salir Sábado Raya, si no! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Salvador, escúchame una cosa, lo lindo contigo no es nadie. Salvador, lo lindo contigo no es nadie. ¡Mírale! ¡Salvador, Salvador! ¡Qué guapo, tío! ¡Salvador, lo es el fuego de los dos! ¡Salvador, patadón! ¡De la botana! ¡De la botana! ¡Este es el bebé! ¡Rebájate, por favor! ¡No te lo das, tío! ¡Momo! ¡Ese bebé nunca llega a pillarlo porque no estaba ahí! ¡Este es el normal de Fortnite! Entonces, está aquí el estadio... ¡A ver, lo que estamos haciendo 300 segundos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso no lo he visto en mi vida? ¡Oto, Ford! ¿Le mandaron esto a UliRex y se pensó que era el mapa nuevo de Fortnite? ¿Eso es el club Penguin? ¡Esto es el club Penguin! Ahora lo busco, ahora lo busco Ahora lo busco Si llegamos a los 850.000 suscriptores, el YouTube Rewind Hispano no solo lo hará este año, sino también el año del año Máquina, yo me suscribo a este tío, me ha molado mazo lo que ha hecho este tío GFG, no le conocía, no le conocía ¿Cómo que recomendaciones personalizadas el Rubius AMG también? Pues si estoy en mi cu El Rubius AMG ¿Me puedo suscribir a mí mismo? Chavales, puede que rompamos YouTube ahora mismo, eh Date el like 3, 2, 1 No me deja, chavales Willy Riggs Mafa Club No he visto esto en mi vida, tío Willy, te queremos Te dices a lo mejor un poquito más de, yo sé, 20 más de escudo igual, o yo que sé, que te diese algo por llevarlo, ¿sabes? Yo que sé, escudo o que se viese cuando estás utilizándolo Allá va, chicos Esta es la temporada, perfecto Y justo os puedo enseñar Esto Ese es el mapa, chicos Este es el mapa de Fortnite Vale, entonces Está aquí el estadio A ver, está un poco así hecho en plan cachondeo Pero Por lo que veo Season 7 map looks lit Y esto es lo que dicen que es el nuevo mapa O sea ¿Realmente creéis esto en realidad? ¿Creéis que esto es real? ¿Creéis que esto es real? Es decir, coincide bastante por lo que hemos visto Pero no veo el aeródromo Yo creo que esto es falso Es que la verdad es que tiene razón, tío Se parece mal al puto mapa de Fortnite No me jodas No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser No, no, no No, no, no No se ha filtrado De ser sería esto Pero es que no tiene tampoco nada que ver No, no, no es No es Olvidarlo Olvidarlo, chicos Olvidarlo Estoy llorando Estoy llorando Oh Hostia puta ¿Cómo no me había enterado yo de esto? ¿Cómo coño no me había enterado yo de esto, chavales? Madre mía, loco Madre mía Oh A ver, que le ha